Según la mitología, el héroe Ulises fingió locura para... ...tiempo. Vale. Vale, lo tenemos. A ver, empezamos. El librarse de la guerra... Me parece eso como librarse de la mili. Yo creo que no. No, creo que no. Si es un héroe... ¿Cómo va a reusarla? Exactamente. Pues sí, pues sí. Pues va a ser que sí. Ya lo sabía. Vaya, pues sí que Ulises era muy valiente y muy valiente, pero era un poquito cagón. Un poquito, sí. Mucha, mucha... Para no ir a la guerra de Troya. Ya que el oráculo le había augurado que pasaría muchos años antes de poder regresar a Itaca. Ya nada. Ulises el valiente. Que llega a ver al general y hace uy, 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 uy. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!